La fiesta de los santos inocentes mártires Muy buen día hermanos y hermanas, les saludo en este miércoles. El texto del Evangelio está tomado de Mateo capítulo 2, versículos del 13 al 18. Hoy celebramos la fiesta de los santos inocentes mártires, celebración inserta en el tiempo de Navidad. No podemos ignorar el mensaje que la liturgia nos quiere transmitir para definir todavía más la buena nueva del nacimiento de Jesús con dos acentos bien claros. En primer lugar, la predisposición de San José en el designio Salvador de Dios, aceptando su voluntad. Y en segundo lugar, el mal, la injusticia que frecuentemente encontramos en nuestra vida, concretado, en este caso, en la muerte martirial de los niños inocentes. Todo ello nos pide una actitud y una respuesta personal y social. San José nos ofrece un testimonio bien claro de respuesta decidida ante la llamada de Dios. Y estos niños mártires hoy también tienen nombres concretos en niños, jóvenes, parejas, personas mayores, inmigrantes, enfermos, que piden la respuesta de nuestra caridad. Que la luz nueva, clara y fuerte de Dios hecho niño, llene nuestras vidas y consolide nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Que tengan un excelente día.